primero vamos a ubicar las piezas en el orden 1,2,3,4,5,6,7,8 vamos a ubicar primero los peones después, ubicamos los 8 peones, esto continúa, el número 9 va a ubicar la torre, el número 10 la otra torre el número 11, los caballos, un caballo, claro, un caballo, hay que agarrar las dos torres y la ubicó, uno cada pieza, igual por acá ahora, ubicó una pieza, el ubica la otra, ubicó la otra pieza y estamos ubicando piezas dijimos, ¿cuál es la ventaja del que inicia con la pieza blanca? que tiene la pieza blanca que tiene la pieza blanca ¿cuál es la ventaja del que tiene la pieza blanca? que tiene la pieza blanca que a la hora de un empate cuando ganamos con piezas negras entonces vamos a ir iniciando vamos a ir iniciando entonces Amaya inicia vamos a ubicar los peones ahora los peones los ubicamos en la segunda fila en la segunda fila los ubicamos en la segunda fila, ¿verdad? el tablero tiene que? filas diagonales tenemos la fila practicales, horizontales entonces vamos ubicando primero la pieza vamos a ver listo, vamos sale primero Amaya a ubicar el primer peón va, pero es la pirín, ¿verdad? la pirín cuando Amaya puso vamos, al otro ubicamos ¡no! ¡no! a ver, ¿a dónde dijimos? en la segunda fila vamos, vamos el segundo fila en la segunda fila en la segunda fila va bonito ok ok sigue vamos, vamos Manuel a Manuel después sigue después sigue con él vamos aquí a dos a tres va a ser la pija vamos sigue con él sigue con él vamos fritaré vamos fritaré ok Ok, vamos, me sigue aquí y aquí, vamos, vamos, ahí, luego Jeremy, vamos, vamos, ahí, Jeremy, Jeremy, perfecto, vamos ahí, Axelita, vamos, ahí, él, vamos, estamos ubicando, ¿qué es lo que estamos ubicando ahorita? ¡Los peones! Ok, vamos, primero, primero, vamos, estamos ubicando los peones, vamos, ahí, primero, ok, vamos ubicando los peones, ok, sí, por allá, sí, por otra vez, vamos, por acá, vamos, los peones, ok, y ahí, ok, perfecto, hasta ahí hemos ubicado a quiénes, a los peones, en la segunda fila, los peones blancos, los peones negros, en la segunda fila, ok, estamos en la ubicación, y allá, Joel, va a ubicar otra torre, ¿verdad? A ver, Joel, a ver, a ver, a ver, ubicamos la otra torre, correcto, torre, 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 aquí vamos, Jeremy, otra torre, y allá, Jeremy, otra torre, para enseñar al barrio, ubicándolo, ok, seguido de la torre, vienen los caballos, también, a los lados, vamos cerrando, vamos allá, vamos cerrando el espacio, vamos cerrando el espacio, ¿verdad? Vamos, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, ahí, otro caballito, vamos, Mercedes, otro caballito, Mercedes, otro caballito, así, tiene los alfiles, ¿verdad? Ana, vamos los alfiles, ¿listo? ¿que sigue por allá? Ana, Ana, vamos, vamos los alfiles, 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 La dama, la dama blanca, la dama blanca la voy a ubicar en el cuadro blanco, ¿hay cuadro blanco ahí? No, hay rojo, hay rojo, y la dama negra la vamos a ubicar en el cuadro negro, ¿hay cuadro negro? Sí, en este caso hay muchos tableros de que uno son verdes con crema, a otro son negros con blanco, a otro son café con crema, ¿La dama negra en qué cuadro va? ¿En qué estilo? Y la dama blanca en el rojo, eso me estaba diciendo ayer en mi casa, con la explicación que yo dije, la dama dono, ¿correcto? Y aquí tenemos que duda, ¿y Giovanni? Tomi, va con la dama negra a dos de la explicación, ¿correcto? Sigue ahí a Gustavo, pues de por lo otro hijo, el rey Rubico, por último, para el segundo, a Cristian, Cristian va a ubicar. Entonces, ahí tuvimos la orientación de la pieza de Cabello. ¿Qué es lo que hicimos ahorita junto a la clase? ¡La orientación de la pieza de Cabello! ¡Alelo!